Un poco emocionado, que nos vamos todos y no vemos a los de Puerta Grande nunca servirnos una cena, una comida, ya no será igual, serán otras personas, claro que sí, estaremos, vendremos para quien esté. Yo, desde que los he conocido, los he querido mucho, me han llevado a todos los sitios, especialmente a su pueblo, donde me han tratado como a nadie, no a mí solo, a muchísima gente más, amigos míos que ellos no conocían, pero tienen eso, que sin conocernos, íbamos a comer a su casa, a su restaurante, no nos dejaban pagar. Yo a estos hombres los voy a recordar mientras viva. Siempre que venga aquí, digo, mira, aquí trabajaban los de Puerta Grande, siempre estaban los hermanos Lozada, siempre estaban pendientes de nosotros, siempre nos estorbábamos a José en la puerta de la cocina, nadie sabía estar en la puerta de la cocina, era yo el que tenía que estar en la puerta de la cocina, porque yo me retiraba a tiempo cuando venía Rebeca, cuando venía Rebeca, cuando venía Elena, y aquí la niña, sí, es la niña, es una niña, que ya era camarera de este local cuando bautizamos a mis nietas, hace trece años, se llamaba en ese momento Sandrita, ya es Sandrita, pero era Sandrita, era Sandrita en ese momento. Quiero deciros con esto, que aunque yo me haya emocionado, es que lo siento de verdad, lo siento porque ya no va a haber más juergas con los amigos de Puerta Grande aquí, por aquí hemos pasado por muchas, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Ha habido noches de cinco cantadores, ya no está el otro, que tenía que estar, cabrón, Pepe, ya no está Pepe, en fin, esas noches inolvidables, y aquí hemos reído, hemos cantado, y nos hemos emborrachado, ¿por qué no? No pasa nada. Y ahora sin más, leámoslo, quiero que le den la placa Carmencita a José o a Miguel. Es el momento de cárcel, aquí hay una noticia. La otra placa la va a entregar la niña de Johanna Candela, al otro hermano, venga. No, pero no lo digas tú, venga, no está mal, yo también me he emocionado, si no, venga, no, sí, pues acá hacéis, y yo también me he emocionado, venga. He sido mucha violencia, muchos años, he conocido a mucha gente, a muchos amigos, y has tomado las fibras a lo de lo que falta, he ido a tu abuelo, y muchas gracias a ti. Como nosotros, como nosotros los aficionados, aparte de la Feria San Isidro, nos quedamos en una familia, vamos a seguir siendo esa familia, esa familia que vamos a seguir siendo a los toros, y vendremos por aquí a ver quién esté aquí, y ya está, eso es lo nuestro, y aquí tenemos que estar con la gente, venga.